Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. Uno, a pesar de los efectos negativos que trajo consigo la pandemia por COVID-19, de enero a noviembre del 2020, el sector artesanías registró exportaciones por más de 11 millones de dólares. De acuerdo a la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, COFOSE, participaron más de 60 empresas de artesanías, las cuales generaron más de 12.000 empleos. Entre los principales productos enviados al extranjero, se encuentran artículos de cerámica y vidrio elaborados por artesanos de Dolores Hidalgo, Silao, San Miguel de Allende, Guanajuato y León. Dos, alumna del quinto semestre de la carrera de informática del Conalep Salvatierra, ganó el primer lugar nacional en el reto Libreta Digital 2020, organizado por Microsoft México. La joven guanajuatense destacó entre 75.000 estudiantes de Conalep del país, al obtener la calificación más alta por sus habilidades en la aplicación OneNote. Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con la educación para motivar a más estudiantes en el aprendizaje y uso de nuevas tecnologías. Tres, en apoyo a productores pecuarios del municipio de San Luis de La Paz, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, ESAIR, inauguró un bordo de Terraplén para la captación de agua de lluvia. Con una inversión superior a 4 millones de pesos, se realizaron obras de la presa de mampostería con cercado perimetral en la comunidad de San Antonio de San Isidro. Cuatro, durante la presente administración estatal, cerca de 70.000 guanajuatenses se han beneficiado con la construcción de 31 plantas potabilizadoras de agua para el envasado de garrafones. Con una inversión superior a 47 millones de pesos, se han construido plantas potabilizadoras en 14 municipios. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima.